3 de septiembre, derramando las aguas de la satisfacción. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Segunda de Samuel 23, 16. Si te has vuelto amargo y agrio, se debe a que cuando Dios te dio una bendición, te aferraste a ella para ti mismo. Pero si la hubieses derramado para él, te habrías convertido en la persona más dulce de la tierra. Si estás siempre guardándote las bendiciones para ti mismo y nunca aprendes a derramar nada para el Señor, nunca los demás conseguirán ampliar su visión del Señor a través de ti.